Martín Fernández Carballo, 22 años, Villa García Grauso, Contevedra. Empecé a jugar a los 10 años, 10-11 años más o menos, en unas escuelas de Villa García que había en verano. Me gustó y ya a partir de ahí ya me metí todo el año y bueno, hasta aquí. Bueno, como hobbies, me gusta mucho la nutrición, la preparación física y bueno, series, películas, a veces también, también suelo. Bebida, agua y comida, tortilla. Película, el fotógrafo de Mauthausen, libro Entrena tu alimentación, que es un libro sobre nutrición. Y canción favorita, tengo muchas, quizás así Viva la vida de Coldplay. Tengo varios también, pero quizás Amsterdam o algún viaje a Estados Unidos, Nueva York o Los Ángeles. Actual europeo Bojan Bogdanovic, y que me gustó mucho en su día cuando él estaba en su prime, Derrick Rose. No tengo manías, ni ningún ritual. La verdad que soy un poco supersticioso, pero bueno, un poco con las rutinas en casa, en plan las comidas o el descanso, más que con llegando al pabellano. Sería hacer una buena temporada a nivel colectiva con el Cobb, ojalá estar en los puestos de arriba y bueno, luchando por el playoff y quien sabe, bueno, también dar un buen nivel individual. Nada, que se abonen los máximos posibles, que va a ser un año bueno, seguro. Tenemos un muy buen equipo, mucha química y seguro que los partidos van a estar divertidos, muy dinámicos y queremos ganar los máximos partidos posibles en casa. Gracias. 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 Gracias.